Quizás te has preguntado del jugo de pepino para qué es bueno y cuáles son los beneficios del pepino para tu salud. Hoy te enumeraremos los beneficios del jugo de pepino para la salud y cómo puede ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. Descubriremos las propiedades y nutrientes del pepino que lo hacen tan beneficioso y cómo el jugo de pepino puede ayudarnos a mantener una piel saludable, hidratar el cuerpo, mejorar la digestión y mucho más. Si deseas mejorar tu salud y descubrir los increíbles beneficios del jugo de pepino, entonces este video es para ti. Acompáñanos en este viaje para descubrir todo lo que necesitas saber sobre el jugo de pepino y sus beneficios para el cuerpo. Recuerda darle me gusta, suscribirte y darle a la campanita para que puedas disfrutar de más videos como este. El pepino es muy utilizado en la medicina por sus cualidades emolientes, calmantes y refrescantes y sobre todo alcalinizantes. El pepino es bueno en tiempos de calor, especialmente en verano gracias a su enorme contenido de agua, buena para la sed y para la acción intestinal. Refresca la sangre y tiene un efecto purificador sobre los intestinos. Son muy recomendables también cuando hay una tendencia a la necrosis y en todos aquellos casos en que es necesario neutralizar la excesiva acidez como en la diabetes, gota, obesidad, artritis, etc. Los beneficios que el pepino podría aportar para la salud son, número uno, el jugo bajo en calorías, rico en agua y fibras ayuda a aumentar la saciedad entre comidas por más tiempo, reduciendo así el apetito, siendo un alimento recomendado para usar en las dietas para adelgazar. Número dos, por estar compuesto principalmente por un 95% de agua y contener importantes cantidades de electrolitos, los pepinos pueden prevenir la deshidratación durante el tiempo caluroso o la actividad física. Por eso, este vegetal se puede consumir naturalmente o en forma de bebida refrescante con agua y menta, manteniendo el cuerpo hidratado. Número tres, los pepinos contienen grandes cantidades de antioxidantes y nutrientes como las curcubitacinas que poseen propiedades anticancerígenas y antiproliferativas, lo cual actúa impidiendo el crecimiento de las células cancerosas, siendo un alimento protector importante para este tipo de enfermedades. Número cuatro, las fibras y antioxidantes que posee el pepino ayudan a mejorar la salud cardiovascular, ya que promueven la disminución de grasas en el organismo, principalmente los triglicéridos y el colesterol LDL llamado malo. Por lo tanto, su consumo diario puede prevenir enfermedades como arteriosclerosis, infarto y derrame cerebral. Número cinco, el pepino posee buenas cantidades de agua, magnesio y potasio que ayudan a reducir la presión arterial, ya que promueve la eliminación del exceso de sodio a través de la orina y aumenta la relajación de las arterias, previniendo así la hipertensión arterial. Número seis, el pepino contiene fibras y un bajo índice glucémico, lo cual significa que aumenta muy lentamente la glucosa en sangre. Además, contiene curcubitas que estimulan la liberación de la hormona insulina, regulando el nivel de azúcar en el organismo. De esta manera, ayuda a prevenir y controlar la diabetes. Número siete, la pulpa del pepino macerado en alcohol y luego destila la esencia de coombro, que se emplea para preparar una pomada que se utiliza en las aplicaciones externas para dar frescura y suavidad a la piel seca. También esta pomada se puede preparar con solamente el jugo, en cuyo caso actúa además como refrigerante. Número ocho, el contenido de potasio, agua y antioxidantes que tiene este vegetal ayuda a desintoxicar el organismo y disminuir la retención de líquidos, eliminando el exceso de sodio a través de la orina y las toxinas del cuerpo. Número nueve, el pepino funciona como un antiinflamatorio para el estómago, ayudando a mejorar la digestión, además de disminuir la acidez y la formación de gases en el tubo digestivo. Número diez, por sus propiedades laxantes, el consumo de pepinos ayudan a suavizar y aumentar el tamaño de las heces promoviendo su eliminación por el intestino, mejorando así los problemas de estreñimiento, siendo recomendado consumir este vegetal entero con su cáscara donde se encuentra la mayor parte de la fibra. La ensalada de pepino con zumo de limón y aceite de oliva antes de las comidas constituye un buen remedio contra los dolores de estómagos y la dispepsia. También el zumo es bueno para las inflamaciones del tubo digestivo y de la vejiga. Asimismo tiene gran importancia para las secreciones y magnífico en los estados febriles y asimismo para la sangre, el cerebro y los nervios. El zumo de pepinos con miel de abeja es excelente para curar las enfermedades de la garganta como la afonía, inflamaciones, angina, etcétera, para la cual se tomará por cucharadas según la gravedad del mal. Finalmente, las semillas gozan de propiedades diuréticas. El jugo es excelente en las erupciones cutáneas, inflamaciones, etcétera. Para ello se empleará en lociones o lavados. Además, es magnífico para dar suavidad, quitar las manchas y pecas, hacer desaparecer las arrugas rejuveneciendo la piel. Contra las enfermedades de la garganta es benéfico, aplicado en cataplasma de pulpa de pepino varias veces al día. La emulsión de semillas se emplea contra las hemorroides, salpullidos, abscesos y demás erupciones cutáneas. Recuerda que los consejos de dosis con Laura no suprime los consejos médicos. Si aún tienes dudas, no dudes en volver a ver el video o en buscar más información en internet. Disfrute de una buena salud. Gracias por ver el video. Lo espero en una próxima entrega. Dios les bendiga.